de la semana de junio. Julio, una situación que ha generado muchísimas reacciones y que obviamente también el repudio se ha marcado, una muerte que se registró que sin duda deja un análisis interesante también que debemos hacer. Es correcto, es precisamente el caso del asesinato de don Domingo Choc, así que vamos a poner un poco el contexto junto con algunos datos para que usted pueda tener algunas ideas muy importantes sobre este tema. A ver Sandy, de todos es conocido que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y tal como reza el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues que esto se respete. Además, el artículo 132 del Código Penal define en primera instancia el delito de asesinato como quien matare a una persona con alevosía. Su pena es de 25 a 50 años de prisión y eso parece interesante, pero en este caso, en el asesinato de don Domingo Choc, no puede tipificarse este delito, sino que se utiliza... En Guatemala no existe el delito de linchamiento, pero bajo cualquier supuesto constituye el linchamiento un ilícito penal, ¿verdad?, que no representa una forma de justicia, pero que sí presenta una gran laguna en nuestra legislación. ¿Por qué lo digo? Porque en Guatemala este tipo de hechos, como el que pasó con don Domingo Choc, suelen encuadrarse en un delito menor llamado homicidio en riña tumultuaria, por la participación de varias personas indeterminadas. La pena es apenas de dos a seis años de privación de libertad cuando se logra llevar a la gente ante los tribunales de justicia. Mira, Julio, la verdad es que este caso, no sé cómo lo ves tú, pero sin duda es un claro ejemplo de la poca tolerancia que existe en algunas personas. Sí, es cierto. Porque obviamente sabemos que la justicia ha sido creada para algo, en donde obviamente también está la persona acusada, está quienes acusan, hay un juez, en este caso está pues otros objetos, y personas procesales también durante esta situación que presentan pruebas y de esa forma entonces se logra evidenciar si una persona es culpable o no. Eso se llama justicia. No se llama justicia a situaciones que se toman de repente a personas que vamos a seguir por cierta información que se nos da que no nos consta. Y aparte de eso, yo recalco la poca tolerancia, Julio. No sé cómo es esta situación. A ver, esto es terrible porque si todavía hay algún televidente o radioescucha en Radio Cadena Sonora que no tenga bien claro lo que sucedió es lo siguiente. Don Domingo Choc, fíjate, fue literalmente calcinado a través de un linchamiento este fin de semana. ¿De qué se le acusaba? Y eso por sus propios vecinos, los pobladores de donde él vivía. ¿De qué le acusaban ellos? Le acusaban de brujería. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Don Domingo Choc era una persona con mucho conocimiento en la cosmovisión, en la religiosidad maya, ¿verdad? Que hay que entenderla, hay que saberla. En este tipo de situaciones estudiaba las plantas con todas sus propiedades. Tanto es así que trabajaba y colaboraba para dos universidades extranjeras y para una universidad nacional en cuanto a estos temas de su conocimiento. Pero la intolerancia, como tú bien dijiste, a veces un poco la ignorancia en cuanto al conocimiento y otras situaciones, llevaron a que alguien dijera, mire, lo que practica es brujería, linchémoslo, quemémoslo, matémoslo, y eso efectivamente es lo que hicieron. Ojo, Sandy, aquí hay una cuestión muy importante que tenemos que tener claro. Esto tampoco tiene que servir para un aprovechamiento de aquellos que dicen, bueno, vamos entonces contra feligreses de la Iglesia Católica, contra feligreses de la Iglesia Evangélica. No, 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 la libertad de culto es respetada, lo que no se debe de tolerar es ese aprovechamiento político, religioso, para crear este tipo de situaciones. Y mira, ante esta situación es como a veces existe una doble moral, te diría. Así es. Porque, por ejemplo, hace unos días que hablábamos y que ocurría de la situación en Estados Unidos con el afrodescendiente, muchos se rasgaban indicando que no al racismo, que no a la discriminación, y mira, tenemos casos donde obviamente aquí nosotros estamos reflejando, o estas personas reflejaron que no existe esa tolerancia, Julio. Entonces, no nos sirve de nada estarnos pronunciando por casos que ocurren fuera de nuestro país, sino damos el ejemplo en nuestra propia tierra, siendo tolerantes, respetando a las demás personas. Así es, así es. Yo creo que eso es muy importante. Y qué mal ejemplo dan también si estas personas que son consideradas también líderes, y te digo líderes porque tienen sus seguidores y son personas que se unieron a este linchamiento. Hay líderes de líderes, ¿verdad? Y podemos encontrar a lo largo de la historia humana aquellos que han hecho inclusive barbaridades, y esto es lo que pasó precisamente acá este fin de semana. Se dejaron manipular, se dejaron guiar los pobladores, esperemos que esto ya no vuelva a suceder. Hoy se lamenta, ¿no?, precisamente el asesinato vil y terrible de don Domingo Choc. ¿Por qué le digo asesinato y por qué en primera instancia lo traté de explicar de esa manera? Porque para que el asesinato sea asesinato y trascienda al homicidio, tiene que haber un animus necandi, un deseo de hacer un daño. Había un deseo de hacer un daño, había un deseo de hacer un mal, que es quitar la vida lamentablemente. Y aquí es donde recalco, Sandy, fíjate, esa gran laguna legal que tiene nuestra legislación. No existe la figura del linchamiento como tal, y por ello, como no se puede determinar un autor específico, se pasa a un delito que es bastante menor. Como sea, la intolerancia, la discriminación, por la razón que fuere, por creencias religiosas, por creencias... No es justificable. No es justificable. Y como tú dices, antes de ver la paja en el ojo ajeno, mejor veamos la que tenemos nosotros mismos. Por supuesto, Julio. Y por ello, tú mencionas muy bien, y yo también me uno, ojalá que no desee de esta situación. Pero, ¿qué se necesita para que no se sigan presentando casos como estos? Bueno, aplicación de la justicia. Aplicación de la justicia de una manera fuerte, de una manera terrible. Y yo creo que, pues, para la novena legislatura, también el dar una revisión a este tema del linchamiento, que no es para nada propio del derecho maya. Ahora, ¿me permites presentar más datos para seguir perfilando y hablando de este tema tan lamentable? Usted lo va a ver aquí en pantalla, por favor. En el caso concreto de don Domingo Choc, también se puede observar, Sandy, cómo el fanatismo religioso y el liderazgo negativo que tú mencionaste de algunas personas llevadas a extremos puede ocasionar daños tan graves como la muerte, la intolerancia en cuanto a las creencias, las costumbres, la cosmovisión, la religión de las personas descendientes de los pueblos mayas o de cualquier otra descendencia deben ser respetadas como cualquier otra creencia. Domingo Choc era catalogado no sólo como un líder de carácter religioso para la espiritualidad ancestral maya, además era considerado un científico por su trabajo y como dicen que nadie es profeta en su tierra, por eso era que era valorado y era contratado por universidades europeas específicamente. Y bueno, aquí tenemos a esta persona, don Domingo Choc, que perdió la vida de una manera fea, de una manera grotesca, de una manera trágica, pues este fin de semana que apenas acaba de terminar. Prejuicios, intolerancia fueron algunos de los motivos que provocaron esta muerte, Julio. Y definitivamente es repudiable esta situación, no es posible que a estas alturas todavía tengamos pensamientos tan pobres, que todavía no estemos abiertos a ver más allá de lo que podemos o nuestros intereses nos permiten, Julio. Y la pregunta es, ¿cuál era el fin principal o por qué finalmente manipular a otras personas para cometer esta situación? Porque debería tener algún motivo. Ahí está la situación, Sandy, por eso yo sé, y yo creo que ya lo explicamos ampliamente, yo sé que no se puede identificar como asesinato porque participaron muchas personas, pero realmente eso fue, es decir, de la persona o de las personas que así lo maquinaron en su mente, el animus necandi en derecho penal es el deseo de hacer un mal, la abolición es criminal en derecho penal, es el pensamiento que decís, lo vamos a hacer de esta manera, vamos a juntar a la gente, vamos a decir que es un brujo, vamos a decir que practicaba esto, vamos a tener fuego, gasolina y todo y lo vamos a matar. Toda una planeación. Toda una planificación. Pero aquí es donde a veces, a mí que me gusta tanto el derecho, me enojo cuando veo que no hay una forma sostenible de mantener un caso más fuerte, porque al final de cuentas lo que se perdió es una vida y eso es irreparable. Totalmente, Julio. Vamos a concluir entonces nuestro primer tema. Después de la pausa estaremos dándole a conocer los casos registrados del COVID-19 durante este día. Por favor, continúe con nosotros, vamos a continuar con este análisis, Julio. Sí, Sandy. Y finalizamos entonces este primer lamentable tema. Lamentable tema. Traiga café, traiga agua, siéntese bien. Regresamos en unos instantes porque los casos de hoy son terribles, así que no cambien porque somos a la medida. Regresamos en unos instantes.